Saludo esta mañana a Beatriz Elena López, es creadora de Siempre Contigo. Tras la muerte de su abuelo, Beatriz decidió capturar los recuerdos a través de la confección de osos de peluche. Déjenme bajarle por acá mi computadora, un segundo, disculpen ustedes. Y ella hace esto con prendas de vestir de las personas que ya fallecieron. Esta actividad la están encabezando muchas personas a nivel nacional y ha tenido de verdad mucho éxito. Beatriz, buenos días. ¿De qué colonia nos escuchamos? Hola Karina, buenos días. Primero que nada, quería agradecerles y felicitarles por su aniversario. Muchas gracias. Nos encontramos nosotros en Banú, nuestra pequeña gente en el Banú. Allá al norte, ¿verdad? Progreso. Morelos y por allá por Rumbos del Progreso. Cuéntanos, entonces, nace esta iniciativa que sé que la están haciendo algunas personas. Ahorita tocábamos la historia de otra persona también que se está dedicando. ¿Cómo les ha ido? Y creo que es algo muy significativo, un detalle con mucho significado, estos osos de peluche. Bueno, estos osos, perdón, de prendas de personas que fallecieron de COVID. Sí, así es. La verdad, fue una iniciativa que nació a raíz de mi pérdida personal, que fue algo que a mí me marcó muchísimo y fue el osito que me ayudó a poder superar ese sentimiento de tristeza y lo convirtió en alegría. Para entender que mi abuelito estuvo siempre conmigo o a mi lado, la verdad es que se me hace un proyecto muy bonito. Yo sé que muchas personas, igual que yo, sienten esa necesidad y esa alegría al recibir un osito y me alegra muchísimo que haya personas que busquen ese recuerdo. ¿Qué prenda hiciste? ¿Qué era? ¿Una chamarra? ¿Una camisa? ¿Qué usaste tú de tu abuelo para hacer ese osito? Era la pijama con la que siempre lo cuidé en sus últimos días. Pues en cuanto partió mi abuelo, fue que yo me agarré, cuidé y de ahí nací yo siempre contigo. ¿Tú haces las prendas, de estas prendas, tú las confeccionas para osos o quién te ayuda o cómo lo hacen? Comenté yo sola. Haciendo los ositos, los pequeños pedidos que entraban, mi mamá siempre ayudándome en todo. Y en diciembre fue que empezó a ver más demanda, más pedidos y fui haciéndome de un pequeño equipo que son dos amigas mías que han entrado y han ayudado mucho, mucho y estoy muy agradecida con ellas. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuántos han hecho? ¿Cuántos ositos? ¿Únicamente son osos los que hacen? Por el momento manejamos puros osos, pero pronto estén al pendiente de nuestras redes sociales que vienen muchas sorpresas. Muy bien. ¿Y cómo los encontramos? ¿Así como creadora de Siempre Contigo? Sí, en Instagram nos pueden encontrar como Siempre Contigo, Piso HMO, y en Facebook como Siempre Contigo. Ok. Oye, ¿y a qué te dedicas? Antes de hacer estos ositos, ¿cuál es tu profesión o a qué te dedicas? Yo estoy en ida, nos acabamos de graduar, yo y mis compañeras, de fisioterapia. Ah, mira. Somos estrellas de la carrera de fisioterapia y una compañera de educación. O sea, nada que ver con el tema de la confección o diseño de modas y todo esto, sino que les nació y surgió. Para nada, pero realmente la cercanía con los filiares de pacientes y todo eso, esta historia viene detrás también de fisioterapia, la verdad. Sí, pues me imagino que muchas personas también que les toca a ustedes. ¿Cuántos ositos han hecho más o menos en estos días y desde cuándo empezaron con la elaboración? Siempre Contigo, ya casi iba a cumplir un año de que empezamos a crear ositos. Desde entonces estaremos como en los 80, 90, 100 ositos por ahí, eso ronda nuestros pedidos hechos. De diciembre y enero realmente creció muchísimo, muchísimo la demanda de ositos. Y luego esto tiene que ver también a lo mejor con el tema de los fallecimientos y demás. ¿Y cuánto tiempo tardan en confeccionar un oso? Nosotros empezamos desde el que hicimos la tela, damos un lapso de siete días para poder darle la atención necesaria al oso, poder trabajar en todos los detalles, darle pues el tiempo que el familiar y la atención que el familiar gustaría recibir, que su oso, perdón, más bien recibiera. Ok. ¿Y qué genera normalmente que te llevan? ¿Camisas, pijamas? ¿Qué están llevando? Nos han traído de todo. Y aquí no vemos únicamente de seres queridos que hayan fallecido. Hemos hecho de perritos, hemos hecho de ventas de bebé cuando salen del hospital. Hemos hecho pues muchísimos pedidos que, más bien que sean recuerdos que traigan la alegría. Entonces sí hemos trabajado con muchas, con muchos tipos de prendas, cobijitas. De todo. Como el perrito y así. ¿Cuántos, en cuánto oscila más o menos, dependiendo del tamaño me imagino y de la confección, pero más o menos, ¿en qué costos están estos osos? Por todos los artefactos o equipamiento que le metemos al osito, los ositos los tenemos en 600 pesos. Próximamente ya lanzaremos más medidas en otros muelos y diferentes pesos. Ok. Va a haber más variedad. Pues les deseamos mucho éxito que siga esta actividad que tiene algo muy ligado con el tema de lo emocional, la cuestión de los recuerdos, de los sentimientos y sobre todo estas personas que han partido por el tema de COVID. A lo mejor hay personas que se acercan y no precisamente murieron por COVID, sino por otra situación y también quieren tener o mantener los recuerdos en una pijama o en algo así. Así que les agradecemos mucho que nos hayan tomado la llamada y por supuesto también que nos hayan recibido y por supuesto algún teléfono que nos quieras compartir. ¿Para nuestro auditorio? Sí, claro que sí. Nos pueden contactar en 6621-3961-19. Muy bien. Ahí está entonces para la gente que quiera contactar a Siempre Contigo. Felicidades por esta iniciativa. Lamentamos mucho la pérdida de tu abuelo, Beatriz, y estamos en contacto. Gracias. Karina. Mándeme. Me encantaría dejarles por aniversario un osito. Ay, qué linda. Hay personas que lo sintonizan. Entonces, si usted gusta regalar un osito a las personas que han estado sintonizando y les gustaría y han tenido una pérdida o un recuerdo que los hayan marcado, aquí estamos a la orden. Mira, si me permites, con gusto, claro, gracias por este obsequio. Me gustaría darlo entre mañana y el sábado para tener la oportunidad que la gente nos comparta la experiencia y nos mande un pequeño texto al WhatsApp y nos cuente la historia del familiar que perdió y darle oportunidad así para que nos dé alguna prenda y luego ya se confeccione, por supuesto, el osito. ¿Te parece? Claro que sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias y felicidades por esta iniciativa que traen. Un abrazo a todo el equipo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a Beatriz Elena. Búsquelos en Siempre Contigo en Instagram. Qué bonita. Tiene una pérdida o ha tenido, lamentablemente, y quiere mantener el recuerdo a través de estos ositos. Pues, con mucho gusto, participe y ya mañana o pasado el sábado le decimos quién es el ganador para que vaya y confeccione este osito y tenga por siempre el recuerdo de ese ser querido. Gracias.